¿Quién eres tú? Para aldear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Pase aseguro que sin fan de lo que leas Fui su extasis intenso de placer Yo también La sonrisa alumbraba mis mañanas Y yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábanas mojas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso, a mí me amo, algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a la ropa y moría por ella Yo también la ve y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábanas mojas No solo pasión entre las sábanas mojas Yo también Yo también Solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced ¡Wow! ¡Chiche! Lo mío fue puros sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo ¡Chiche! Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaban ebria Soñando despiertas ¡Chiche! ¡Oh! ¡Oh! Y no resp GRÜNEN ¡Oh! ¡TANCA CUNGO! ¡Oh! 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 Ya, descubrí sus emociones y mil aventuras Ya, le entregaría a la luna todo por ella Ya, un amor imparable todo le di Ya, fui su tierra, silo y mar, la hice feliz Puerto Rico, la sangre en ella ¡Sumar!